¡Ey, muy buenas a todos gente! Yo soy Anime Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Immortal Zone. En esta ocasión recibimos a Aizen Final, bueno, uno de los Aizen Final que van a llegar al juego. Ya séis que llegarán dos Aizen Finales, el primero pues es este Aizen Tortuga, y después pues recibiremos en el juego al Aizen Tigre Blanco Asesino, que será el Aizen con las alitas de mariposa y el ojo en la frente, el tercer ojo en la frente, que diga. Se habla también de un Aizen en la silla, Aizen Shade, pero yo creo que más bien que personaje aparte, será un personaje que será Eskin del Aizen que tenemos actualmente. Bien, ya sabéis cómo funcionan estos vídeos, en primer lugar os doy mi opinión sobre cuántas magatamas invertir en el banner, este tipo de cosas. Después pasamos a analizar el personaje, espíritus y herreros interesantes para él, etc. Y por último cerramos el vídeo con unos gameplays de Aizen Final Tortuga en este caso. Tema banner, en primer lugar Aizen es un personaje mamadísimo, que está muy roto, que rompe el meta y que tal, pero el problema chicos es que no viene solo. Aizen viene con su colega Ichigo Dangai, que está cerca de venir, su colega Shihoin Yorichi de la batalla final en Karakura, su colega Aizen Final Tigre Blanco, el que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto viene muy cerca de personajes muy tochos, es un despliegue de recursos muy grande el querer sacar al menos a dos de estos personajes tochos en cuatro estrellas. Por eso yo en su momento estuve recomendando chicos, no tiréis mucho en el banner de Tensa, no tiréis mucho en el banner de Stark, y estuve como intentando avisaros de esto que está llegando actualmente. Porque como veis es un despliegue de Magatama bastante amplio, intentar abarcar, sacar este Aizen Final a cuatro, el Ichigo Dangai a cuatro, luego el Aizen que venga final Tigre Blanco a sacarlo a cuatro también. La Yorwichi si os gusta sacarla a cuatro va a ser complicado, así que mucho ojo con este Aizen Final. Yo lo sacaría a tres estrellas personalmente de momento con Magatamas y con fragmentos universales a tres estrellas como mucho. Es un pepino de personaje que va a romper el juego, sí, pero a ver cómo viene Ichigo Dangai. Si os aseguráis con los recursos que tenéis a Ichigo Dangai a cuatro estrellas, por ejemplo, entonces sí tiradle a este Aizen todo lo que tengáis, ¿vale? Pero si creéis que no vais a poder abarcar las Magatamas, digo los recursos suficientes para poner a cuatro estrellas a Dangai Ichigo, a Aizen Final y a este Aizen, por ejemplo, pues yo me esperaría para ver qué trae Ichigo Dangai, qué trae el Aizen Final Tigre Blanco, qué va a traer Shihon Yorwichi de la batalla final en Karakura, ¿no? Y este tipo de cosas antes de pues meterme ahí a tirarle todo a este Aizen si no voy muy sobrado de recursos, porque hay que ir muy sobrado de recursos para querer poner a cuatro estrellas a la Yorwichi, a los Aizen y al Ichigo Dangai. Por lo tanto, antes de iros como locos a poner esta edición a cuatro estrellas, os recomiendo que esperéis que de momento tiréis de Urquiorra segunda etapa, Barragan, Unohana, lo que tengáis en la fila delante, y este Aizen lo dejéis guardadito en tres estrellas, en dos estrellas, en lo que queráis, y esperéis a ver qué es lo que trae Ichigo Dangai, qué es lo que trae este chico, el otro Aizen Final Tigre Blanco, que es lo que trae la Yorwichi, la Yorwichi de la batalla final en Karakura, y este tipo de personajes muy tochos que están por venir, ¿no? Por lo tanto, mi consejo es no nos precipitemos, esperemos a ver qué trae Ichigo Dangai, esperemos a ver qué trae Shihon Yorwichi de la batalla final en Karakura, y esperemos a ver qué nos trae el otro Aizen Final, y ya cuando sepamos qué va a traer cada uno, entonces ponemos a cuatro estrellas a los que más nos interesen, ¿no? Entonces, pues este es un poco mi consejo, ser prudentes, y no nos volvamos locos con este Aizen Final, vamos a esperar a ver qué traen, Yorwichi, Dangai, el otro Aizen, etc., y ya a raíz de saber eso, pues ponemos a cuatro estrellas a los personajes que más nos interesen. Bien, dicho esto, vamos ya con los Summons, chicos, a ver si tenemos suerte y nos toca un Aizen en cuatro estrellas, ¿os imagináis? Hay un porcentaje, un porcentaje muy generoso que pone Oasis Games del 0,01%, ¿no? Creo algo así, primera Multi, vamos a ver qué sale, cinco primeros fragmentos de Aizen, un Hanataro, Hanataro travieso, Hachihusoda, Hachigen, segunda Multi Pool, vamos a ver qué sale, dos Acer Rojos, qué triste, chicos, qué lamentable, bueno, una Momo Hinamori, gente, pepinardo de personaje, Hinamori coge a Nemu y la destroza, ¿eh? La, ok, no. Según dos, cinco fragmentos de Aizen, Sosky, un poquito de Kensei, nada, una Multi, y la Hinamori salva un poco a la Multi, pero bueno, justamente un personaje que no es de los más útiles del juego. Bien, tercera Multi, aquí ya sí, cinco Acer Rojos, gente, un Chad, ojo Chad, Espíritu Guerrero de Chad, Potentorre, otra Hinamori para variar, gente, otros cinco fragmentitos de Aizen, un Universal, este, esta Multi mejor, esta Multi mejor, hemos recibido aquí fragmentitos de Chad, que son muy buenos para el Espíritu Guerrero de Chad, treinta de Momo Hinamori, cinco de Aizen, y Universal, cuarta Multi Pool, hay tres Acer Rojos, chicos, tres Acer, Yumichika, otro titán mastodonte de este juego, Yumichika, ¿quién no ha jugado con Yumichika, chicos? ¿Quién no se pone ahí a Yumichika en la fila de atrás para hacer daño, para molestar? Un Yumichika Potentorro, eso es, ahí está el Yumichika. Ahora, 168 Hades que nos devuelven, ¿vale? Otros cinco de Aizen, vamos a seguir, por cierto, no os he comentado, ¡ay, ay, Mayuri! Mayuri Cositi, Mayuri, Espíritu Guerrero de Hanataro, bueno, fragmentos de Hanataro, que para mí son fragmentos para el Espíritu Guerrero de Hanataro, Mayuri, miradle qué Cositi, Mayuri, qué travieso. Bien, otros cinco de Aizen, vamos a tirar la siguiente Multi, y con esto pues ya tenemos suficientes fragmentos de Aizen, con los del cofre y todo eso, pues tenemos ya suficiente. Mashiro-chan, Universal, otros de Aizen, y he tirado una Multi de más, he tirado una Multi de más, bueno, culpa de la cámara, que me pone nervioso todavía. Bien, fragmentos que tenemos en los cofres, ya sabéis, chicos, con cada Multi recibimos cinco fragmentos de Aizen Soske, y bueno, en los cofres tenemos unos premios por acumulación, con la primera Multi nos dan dos fragmentos de Aizen, la segunda Multi, este es el mismo sistema que todos los paneles limitados, chicos, la segunda Multi, otros dos fragmentos de Aizen Soske, la tercera Multi, bueno, la quinta Multi, que diga, la quinta Multi, otros dos fragmentos de Aizen Soske, la octava Multi nos daría otros dos fragmentos de Aizen Soske, y con la décima Multi obtendríamos otros dos fragmentos de Aizen Soske, y una bolsita, un cofre de selección de fragmentos SSR para personajes SSR de este repertorio que vais a ver aquí. Entonces, si llegáis a la décima Multi, y que muchos, pues, le tiraréis a Aizen bastante Magatamas, que sepáis que aquí, pues, en este saquito podéis elegir 20 fragmentos entre los personajes que estéis viendo en pantalla. Yo destaco aquí, sinceramente, a tres personajes que son los que considero más interesantes de aquí, Mayuri, Soifon y Yachiru. Mayuri, Soifon y Yachiru. Vosotros invertid los fragmentos de los personajes que creáis. Yo os recomiendo Mayuri, Soifon y Yachiru. Puedes meterle, por ejemplo, cinco fragmentos a Soifon, cinco a Mayuri, que hasta muy travieso ya ha salido antes, Mayuri, cosita. Y otros cinco a Yachiru, Yachiru, la teniente de Zaraki de Genpatch. Vale. Esto por parte de los premios de acumulación, y por parte del banner, a ver qué esconde este banner, qué cositas tiene. Lo de siempre. Todos los personajes SSR de Gacha 1.0, personajes SSR de Gacha 2.0 también. Y también los SR, personajes compartidos, SSR, SR y R de Gacha 1.6 y 2.0, a excepción de los UR, que solamente está Aizen. En este caso, pues, no hay compartidos UR, ¿no? El único UR que está es Byakuya, junto a Ichigo, pero bueno, porque Ichigo y Byakuya, pues, son generales, por decirlo de alguna forma. Pero no tenemos ni a Branhara, ni a Zangetsu, ni a Grimjo, ni a Shinji, sino que, pues, el protagonista del banner, pues, es Aizen Sosuke. Pero, sin embargo, compartimos el resto de personajes SSR, SR y R con el Gacha 1.0. Y los .0 ítems, pues, estos, fragmentos universales, potis de experiencia, regalitos de afinidad, magatamas y OR. Hasta aquí la parte de Summons, así que nos vemos ahora en el análisis. Bien, ya he maxeado lo máximo que he podido a Aizen, como estáis pudiendo comprobar, es Samorado más 3, porque la cuenta es del servidor 2, no es mi cuenta principal. Mi cuenta principal, recordad que está en el servidor 68 de Karakura. Y, bueno, pues, aquí no tengo muchos recursos, solo entro para enseñaros a los personajes cuando salen. Bien, Aizen, recordamos que es un personaje que pertenece a las Tortugas Negras, orientado a la defensa y aguantar el mayor tiempo posible en nuestra fila de adelante. Este personaje muy, muy, muy molesto, con unas skills muy interesantes, chicos. Unas skills muy buenas. Tenemos en primer lugar como combo Rei Yatsu Strike, que lo que hace es que inflige daño a una unidad enemiga y añade un plus adicional del daño equivalente al 10% de la vida total del objetivo al que está golpeando. Pero el ataque de este Aizen, o es decir, ese plus adicional del 10% de la vida del objetivo al que está golpeando, no puede superar el 200% del ataque de Aizen, ¿de acuerdo? Y además tenemos un 75%, chicos, de probabilidad de silenciar al objetivo por un turno muy travieso este Aizen, chicos, silenciando muy, muy travieso. La probabilidad más alta de silencio en el juego hasta la fecha. Su Rage es una locura, es una sacada, es un... Aquí, Oasis Games se ha columpiado porque le ha puesto una Rage a este Aizen absurda. En torno... A ver, absurda en torno a personaje defensivo, ¿de acuerdo? No penséis que este Aizen ahí se va a volar a todos con la Rage. ¿Por qué no? No se vola a todos, se hace el más incómodo de matar, por así decirlo. Espiritual Pressure Suppression es el nombre de su Rage. Inflige daño a todos los enemigos. Aizen gana un escudo equivalente al 20% total de la vida que tenga y además incrementa un 20% su tasa de bloqueo. Y aquí, lo tocho de esta Rage, aparte del escudo, se va a poner un 20% de tasa de bloqueo, chicos. Está muy, muy sano eso, chicos. Está muy sano. Por eso os comenté en el vídeo de el nuevo meta, que hablamos de Aizen Sorsky y tal, que un compañero interesante para este Aizen, aparte de que es la segunda etapa, podría ser Barragán, porque Barragán con su santuario va a aumentar la tasa de bloqueo de Aizen. Os dejaré en la descripción el vídeo en el que hablamos del nuevo meta y de personajes interesantes para acompañar a Aizen Sorsky. Bien, aparte del escudo que se pone a Aizen y el aumento en la tasa de bloqueo que consigue con esta Rage, cuando desaparezca el escudo que se ha puesto, va a infligir a sus objetivos un daño equivalente al 8% de su vida total. Es una Rage muy torcha que además va a meter daño en los objetivos cuando sus escudos desaparezcan. Como skill número 3, tenemos la mejora de vida avanzada que va a incrementar la vida de Aizen en función al más nivel tenga esta skill. Ya la conocéis todos. Pasemos a su pasiva, que es muy interesante. Aizen incrementa la tasa de inmunidad al daño del equipo para tocar más las pelotas todavía. Cuando Aizen y otro Tortuga Negra están en la arena, en la batalla, todos los aliados tienen un 15% de reducción de daño y cuando la batalla empieza, Aizen mete un escudo equivalente al 15% de su vida total a los aliados de la fila delante, así como hace Urquiorra a segunda etapa, ¿de acuerdo? Pero Urquiorra a segunda etapa tiene unos escudos diferentes, Aizen tiene unos escudos diferentes, no son iguales los escudos, ¿de acuerdo? Pero el sistema es el mismo, que mete escudos al inicio de la partida. Está muy interesante, así que Aizen puede hacer un muy buen combo con Urquiorra a segunda etapa, con Barragan, con Kyoraku y bueno, con una serie de personajes. Dicho esto, chicos, pasemos ahora a hablar de espíritus guerreros interesantes para Aizen Sosky, así que nos vemos en el Mosaico de Espíritus Guerreros. Ya estamos en el Mosaico de Espíritus Guerreros y voy a comentaros los que serían los más interesantes para Aizen Sosky y bueno, luego una serie de recomendaciones de espíritus guerreros que también pueden funcionarle bien en el caso de que no tengáis los más interesantes. Bien, en primer lugar el más interesante que yo considero es el de War Soul of Coraje, el espíritu guerrero del escudo este, porque aumentamos su defensa y aumentamos su tasa de bloqueo. Sí, vamos a ser un poco cochinos, un poco guarretes. Confirmo, lo confirmo, chicos. Vamos a aprovechar la tasa de bloqueo que coge Aizen cuando se pone la Rage, cuando lanza la Rage que diga y vamos a exprimirla al máximo para que Aizen bloquee el mayor número de golpes posible. Ya que después de tirar la Rage, si tenemos a Aizen acompañado de una buena build de bloqueo podemos hacer perfectamente que Aizen coja un 60% de tasa de bloqueo tras tirar su Rage, ¿de acuerdo? Por eso es muy interesante ponerle este espíritu guerrero de bloqueo, de defensa que diga, porque es el espíritu guerrero que más le va a aumentar la tasa de bloqueo, que es lo que más nos va a interesar en este Aizen. Este espíritu guerrero sería su espíritu guerrero ideal. Si no tenéis Warp Soul of Courage, podéis ponerle también el del Ojo Egipcio, este Warp Soul of Armor, que incrementas también tasa de bloqueo, incrementas menos tasa de bloqueo que con el de Coraje, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un incremento de tasa de bloqueo que es muy interesante para Aizen. Además, le metes un incremento también de reducción de daño a Aizen Shosuke, que por cierto, Aizen Shosuke con su pasiva también está reduciendo el daño, acordaros, si lo tenéis a 4 estrellas, pues este espíritu guerrero también va a reforzar la reducción de daño de Aizen, por lo tanto, está bastante, bastante bien, chicos, este espíritu guerrero también para Aizen Shosuke, ya que va de la mano de su pasiva. Pero lo que más nos interesaría en este caso sería el de bloqueo, este espíritu guerrero de Warp Courage, que es el espíritu guerrero que más bloqueo le va a poner a Aizen, y por lo tanto, el que va a ayudarnos a que Aizen bloquee más. Aizen es un personaje que puede coger una tasa de bloqueo muy, muy buena, de modo que nos interesa ser traviesos y reforzar esa tasa de bloqueo de Aizen vía este espíritu guerrero de bloqueo, el del Coraje, o el espíritu guerrero este de Warp Soul of Armor, el del Ojo Egipcio, que también va a aumentar la tasa de bloqueo de Aizen, y combinarlos con el espíritu guerrero de Yinta. El espíritu guerrero de Yinta va a reforzar la tasa de bloqueo de Aizen, además de la vida, siempre y cuando la tasa de bloqueo la refuerza, siempre y cuando tenga Aizen más del 40% de la vida. Si no tiene más del 40% de vida, entonces el espíritu guerrero de Yinta no funciona, pero acordaros que Aizen es un personaje que tiene bastante vida, que es su R de la Casa de las Tortugas, que va bien de defensa, que es tanque, de modo que va a ser complicado que le bajen mucho la vida, por lo menos los dos primeros turnos, aparte se va poniendo escudos, una serie de cosas, es bastante incómodo la Aizen, ¿no? De modo que estos espíritus guerreros serían los más interesantes para Aizen Tortuga. Animesed, no tengo los espíritus guerreros de bloqueo en dorado que has recomendado. ¿Qué me recomiendas? Pues te recomendaría o bien que te vayas a este espíritu guerrero de bloqueo en morado, que podría funcionar de bien a Aizen, este espíritu guerrero de bloqueo en morado, o bien otra combinación interesante que podéis hacer es con el espíritu guerrero del gato, el espíritu guerrero de alerta, porque vais a reducir más el daño que os hacen. Aizen ya de por sí con su pasiva reduce el daño que recibe. Este espíritu guerrero del gato le va a incrementar bastante la vida y va a reducir aún más el daño que recibe, por lo tanto acompaña la pasiva de Aizen, este espíritu guerrero sobre todo si lo tenéis en cuatro estrellas, ¿vale chicos? Otro que le podéis poner en el caso de no tener el espíritu guerrero del gato tampoco es el de las flechas, el de las flechas puede funcionar bastante bien Aizen también, no tan bien en mi opinión, como el del gato, por ejemplo, los de bloqueo que hemos comentado al principio, este del coraje o el del ojo egipcio, pero para salir del paso mientras conseguís uno de estos tres, puede ser bastante interesante. Muy a las malas en el caso de que no tengáis ni las flechas, ni los de bloqueo, ni el gato, y tampoco el de bloqueo en morado que he comentado antes, lo más interesante sería iros al espíritu guerrero de bloqueo en azul, que también va a subir la tasa de bloqueo a Aizen, poco, pero bueno, algo es algo de subir la tasa de bloqueo de mientras hacéis tiempo para conseguir otros espíritus guerreros más interesantes para Aizen, como el de bloqueo en morado, los que he comentado anteriormente, puede serviros para salir del paso. No le pongáis al espíritu guerrero de bloqueo en verde, porque este no sube bloqueo. Por lo tanto, chicos, cochinada con Aizen, subirle la tasa de bloqueo lo máximo posible, en el caso de no poder subir la tasa de bloqueo, intentamos reforzarle la vida y reducción de daño a Aizen Sosuke para que aguanten el mayor tiempo posible sobre el campo de batalla y esté más tiempo dando por saco a nuestros oponentes. Dicho esto, me despido, espero que os haya gustado un montón el vídeo, si puedo así dejarme un buen like para apoyar el contenido, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ninguno de los nuevos vídeos, ya sabéis que podéis contactarme tanto por Twitter como por Instagram para preguntarme lo que queráis o comentarme lo que queráis, por ejemplo, mirad y me sed mi equipo de Immortal Soul y me etiquetáis en Twitter y yo pues ahí os estoy respondiendo, o en Instagram, lo que sea, a mí es lo que me ha tocado en Brave Souls, o mira cómo llevo armada a la Kekin en Genshin Impact, lo que sea, yo estoy ahí pues interactuando con vosotros. También en el Discord del canal y obviamente en los directos que hacemos, tanto en YouTube como en Twitch. Nos vemos en el próximo capítulo. Dentro Gameplays. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!